...que los gritos, el pedido de tomar Lima, de demostrarle a Dina Boluarte que el pueblo no está con ella, pues sea básicamente un grito al vacío. Porque, Vladi, no vas a negar, ha sido un absoluto fracaso tu paro, tu movilización, tus ganas de petardear el Perú. Verónica, ¿qué hacemos? ¿Has visto Cusco, no? Donde hoy día no eres bien considerada. El sur, en el sur sí hay problemas, hay gente ideologizada absolutamente, que bueno, ahí ha metido sus narices Evo Morales, que debería ser hace rato considerado un personaje no grato. ¡Viva, Vladi, a uno! La policía se ha acercado a los manifestantes y les ha pedido que se le piden, que desbloqueen la vía porque estamos en estado de emergencia. En nuestro país la única forma, el único canal que tiene para salir adelante es en paz, en orden y en tranquilidad. La violencia no solo genera dolor y sufrimiento, sino conduce al atraso, a la pobreza y al subdesarrollo. Una invocación para que la población tenga la seguridad de que nos estamos haciendo cargo del orden interno, de control del orden interno y de que la afectación a la vida cotidiana de los peruanos será transitoria. La información de la DINI estaba cerrando la situación de querer llamar a todas las personas que salen a la manifestación como terroristas y no lo son, porque estamos viendo que la población que está saliendo a hacer sus reclamos es la sociedad que está con el descontento que el gobierno del Estado no los ha mirado. Pero sí hay identificadas, y ahí están los nombres y las imágenes, que ya tiene la policía identificada a personas que estuvieron presas por terrorismo hoy en libertad porque han cumplido su sentencia, están allí en mitad de las protestas, afifando, instigando a que las protestas estas que salen a las calles se conviertan en violentas. Y bueno, primero tengo que decirle a Vladi, a Vero, a Sigrid y a Anaí, a Bermejo, a Pocabellido, cuánto lamento que los gritos, el pedido de tomar lima, de demostrarle a Dina Boluarte que el pueblo no está con ella, pues sea básicamente un grito al vacío. Porque, Vladi, no vas a negar, ha sido un absoluto fracaso tu paro, tu movilización, tus ganas de petardear el Perú. Verónica, ¿qué hacemos? ¿Has visto Cusco, no? Donde hoy día no eres bien considerada. El sur, en el sur sí hay problemas, hay gente ideologizada absolutamente, que bueno, ahí ha metido sus narices Evo Morales, que debería ser hace rato considerado un personaje no grato en nuestro país. Pero la presidenta Boluarte y el primer ministro Otaro le han dicho que van a instalar el principio de autoridad y eso es lo único que buscamos. Nosotros los peruanos queremos vivir en paz, queremos tranquilidad. Y claro, la izquierda, bruta y achorada, liderada por Verónica Mendoza, perdón, por Vladimir Sarrón, no es cierto, por Bermejo, por Pucca, por todos estos radicales extremos, quieren incendiar la pradera porque han perdido su cuota de poder y porque creen que esta es la única manera de establecer una asamblea constituyente. Pero, 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 yo creo, hoy puedo creer que Boluarte también juega. La presidenta se muestra firme, me alegra, y la felicito por eso, que se ajuste bien los pantalones, pero hoy día durante la presentación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no es cierto, ella pues por supuesto la reconoce, ¿no? Reconoce sus méritos, no le dice como Castillo que es una fiscal narco, ni tampoco dice como Aníbal Torres que no sabe cómo habrá llegado a ser fiscal. Hasta ahí todo bien, pero, claro, ella está frente a la fiscal Benavides, que es el personaje del año, ella tiene que decir que la fiscal Benavides tiene toda la carta libre del Ejecutivo para que siga investigando, por supuesto Benavides ha dicho que necesita presupuesto y ojalá, ojalá se lo den, pero es raro pues porque colisiona con la sacada del mayor Medina. Entonces los hechos también hablan, pues, presidenta Boluarte. Y lo otro que ha sido bien complejo es la salida del Liendo, ¿no? Del coronel Liendo. Entonces Dina Boluarte hoy día ha dicho de que Liendo le daba una información sesgada, ¿no es cierto? De que prácticamente consideraba terroristas a las personas que salen a manifestarse y no lo son. Pero que yo sepa, bueno, sabe Dios, pues Liendo no sé dónde está, no quiere dar entrevistas desde aquí, desde este humilde programa, le digo al coronel Liendo que nos cuente bien qué es lo que ha ocurrido. Pero, señora Boluarte, quien ataca un aeropuerto, quien se mete, quien destruye una propiedad privada, ¿usted la llama protestante? Yo le estoy haciendo esta pregunta desde ayer. ¿Cómo cataloga usted a las personas que destruyen, que usan armas hechizas, que masacran a los policías? ¿Cómo los llama protestantes? Yo no. Entonces lo que ha dicho es que hay que tener mucho cuidado, es verdad, que hay un grupo menor que genera la violencia y que tiene un interés político y económico. Pero ahí hay gente del MOVADEF, entonces tenemos que tener las cosas claras, pues, Presidenta Boluarte, porque la gente del MOVADEF, que es el brazo político, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso, ¿cómo los llamamos? O más bien, usted denos su explicación política. ¿Cómo llama usted a la gente de MOVADEF, que es el brazo político de Sendero Luminoso? Pongamos las cartas sobre la mesa. Yo sé que usted es una mujer de izquierda, pero es de una izquierda, espero, responsable y con memoria. Entonces, ¿cómo haríamos? Vamos a escuchar a la Presidenta de nuestro país. Nuestro país. Sobre el tema de la DINI, en las próximas horas ya se designó al nuevo titular. Y quiero darle también la tranquilidad al país, la información de inteligencia fundamentalmente estratégica que provee la DINI, está siendo enviada regularmente al despacho de la Presidenta, al despacho del Primer Ministro, no hay ningún problema. Esta información de inteligencia es contrastada con la inteligencia táctica y operativa de la Policía Nacional. Así que estamos manejando con toda la información disponible y prueba de ello es esta coordinación muy importante que tenemos todos los sectores. Como Presidenta de la República, recibo informes del Premier, los ministros, ministras de los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la PNP, que son útiles para tomar las decisiones por el bien del país. No considero informes ni datos que no sean de los canales oficiales. En cuanto al director de la DINI, yo solo voy a decir que la información que nos daba el señor estaba dirigida más a una información de carácter exterior y no de carácter interior, que es la que nosotros necesitamos para justamente tratar de manera responsable el tema de la violencia y estas organizaciones, la protesto y demás. Además, yo quiero hacer también que la DINI es una institución, un ente orgánico que tiene profesionales y trabajadores que siguen cumpliendo sus funciones. La DINI no depende de una sola persona. La información de la DINI estaba sesgando la situación de querer llamar a todas las personas que salen a la manifestación como terroristas y no lo son, porque estamos viendo que la población que está saliendo a hacer sus reclamos es la sociedad que está con el descontento que el gobierno del Estado no nos ha mirado. No podemos generalizar a todos dentro del nombre terrorista. Yo creo que hay que tener ahí sumo cuidado. La población peruana no es una población violenta. De acuerdo, no es una población violenta. Los peruanos somos gente de bien, trabajadora y honesta. Pero le vuelvo a preguntar, ¿cómo califica a usted a la gente que sí hace este tipo de acciones extremas y radicales? ¿Cómo los llama? ¿Y cómo llama a la gente al Movadef? Porque ellos consideran, por ejemplo, Presidenta Boluarte, que Abimael Guzmán era un preso político. Ellos consideraban que estaba injustamente encarcelado. ¿Qué piensa usted? Eso es la raya que tenemos que trazar. Yo creo que usted sí ha rechazado y ha puesto los puntos sobre la CIA, sobre el terrorismo. Pero estas operaciones planificadas, ¿no es cierto? ¿Ha visto lo que han hecho en Puno? Lo que hacen en Apulima. ¿Cómo asustan a la gente? ¿Cómo le dicen que no se atrevan a salir a trabajar? ¿Qué es eso? Eso no es una protesta. Esos son delincuentes. ¿No es cierto que solo quieren causar terror? A esos sujetos irresponsables y perversos, lo que tiene que hacer la policía es capturarlos. Porque tú no puedes prohibirle a un peruano que trabaje. ¿Por qué le vas a prohibir? ¿Quién te ha dado esa potestad? ¿Tu título de dirigente? ¿Dirigente de qué? ¿Del terror? ¿Dirigente del caos? ¿Líder de qué? ¿De la violencia? Entonces, Vladi, Vero, Anaí, Bermejo, Bellido, Sigrid. Piensen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!